Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El día siguiente tuve una visita inesperada. La señorita Richie me hizo llamar al despacho durante la hora de clase de aritmética. No sospechaba que me llamase por tal motivo. Creí que iba a hablarme de lo rápido que se habían solucionado todos los problemas sencillos. O que había cambiado de opinión en cuanto a mi comportamiento durante la misa y quería castigarme ahora que las cosas se habían calmado. Cuando llegué a su despacho, un hombre gordo y de bigotes poblados estaba sentado al otro lado de su escritorio. ¡Señor Locke! exclamé. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué hace usted en Saint Marie? El señor Locke se incorporó con dificultad de su sillón y, tomando mi mano, la estrechó. Querida señorita CK, he venido en cuanto he podido. Necesito hablarle de ciertos asuntos legales. Pueden pasar a la habitación contigua para que hablen en privado, dijo la señorita Richie. Le pediré a Natalie que les lleve la merienda y algo de beber. El señor Locke y yo le agradecimos y nos excusamos, dirigiéndonos a la otra habitación. Siéntese, señorita CK, dijo el señor Locke. Es menester que esté sentada cuando le diga lo que tengo que decirle. Me puse muy inquieta. No quería escuchar malas noticias como que mi tío hubiese encontrado alguna forma de quedarse con la herencia de mis padres de forma temporal o definitiva. Me senté y miré al señor Locke con los ojos muy abiertos. Señorita CK, no me mire así. Me pone nervioso. Tiene los mismos ojos de su padre, llenos de... agudeza. Si puede llamársele así. Si no quiere que lo ponga nervioso, debe darse prisa, señor Locke. Dije sonriendo. Y no se preocupe. No soy tan impaciente como dicen que era mi padre. Solo un poco. Me preocupa mi porvenir. Usted comprenderá. Claro que sí. Bien, ¿por dónde empezar? Empezaré por el principio. ¿Qué le parece? Pregunto. Empiece por el final mismo si así lo prefiere, pero empiece de una vez, señor Locke, que me va a dar un ataque de nervios. ¿Ve cómo sí es impaciente como su padre? Por eso quería que estuviese sentada al recibir mi reporte. No dije nada más para no demorarlo. Continuaré entonces. Finalmente he transferido la herencia de sus padres a su nombre. Inicié los trámites hace varios meses para que todo estuviese listo en su cumpleaños número 18, como su padre lo dejó estipulado. A ver. Sí, aquí están sus papeles. Me mostró varios papeles llenos de cifras que no entendí. Señor Locke, no tengo idea de qué significan estos números. Dije. Los primeros significan lo que tenían sus padres en el momento de morir. Es decir, cuando su tío pasó a manejar sus propiedades. Y los últimos son los que usted tiene en tiempo presente. Me quedé mirando la página con detenimiento. Lo siento, pero sigo sin entender. ¿Podría explicarme en qué situación me encuentro? Bueno, su padre le dejó una buena cantidad de dinero al morir y, bien, eso fue lo que su tío se gastó en los años que manejó su herencia. Por eso, las cifras del comienzo son tan altas y las del final son prácticamente nulas. Me quedé muda. Mi tío y su familia habían derrochado mi herencia. Eso me ponía en una situación bastante difícil. Aún así, yo sabía que la mayor parte de mi herencia estaba puesta en dos propiedades que mis padres habían cuidado con esmero a lo largo de sus vidas. Y había pensado en mudarme a una de ellas cuando saliera de Saint-Marie. Antes que continúe, dígame algo, señor Locke. ¿Las propiedades de mis padres están en buen estado? ¿No han sido vendidas, verdad? El señor Locke bajó la mirada y dijo, como a regañadientes. Señorita Sike, es difícil para mí decirle esto, pero sus familiares han administrado muy mal sus propiedades. Ambas están en terrible estado. No han sido vendidas porque la ley así lo ha prohibido. Sin embargo, han sido saqueadas. Traté de no estar furiosa, pero lo estaba. Señor Locke, estoy tratando de guardar la compostura. Yo sé que nada de esto es culpa. Simplemente, no puedo creer que mi familia haya sido capaz de cometer actos tan viles. Hay más, señorita Sike. Dígamelo todo, pedí. Esto no es fácil de explicar. Dígamelo de todos modos. Bueno, es que es un poco largo de exponer. He logrado recuperar casi la totalidad del dinero que le deben. Afortunadamente, se me ocurrió hacerle firmar a sus tíos unos documentos antes de trasladarle el poder de su herencia cuando era usted tan pequeña. Estos estipulaban que él estaba legalmente obligado a reponerle cada centavo que tocara de su herencia al cumplir usted los 18 años, es decir, ahora. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. La esperanza volvió a mí. ¿Sí? ¿Es decir que tengo casi todo mi dinero de nuevo? Pregunte. Sí, señorita Sike. ¡Eso es fantástico, señor Locke! Exclamé y no pude dejar de levantarme de mi silla y darle un abrazo. Así las propiedades estuviesen arruinadas. El dinero era suficiente como para cubrir los gastos de los arreglos sin pasar dificultades antes de poner las propiedades a producir. Gracias, gracias, señorita Sike. Espere, que aún no he terminado. Al menos dejemos algo en claro. ¿Soy independiente de mi familia? ¿Ya no tendré que pedir autorización para disponer de mis bienes? Esa es la cuestión, señorita Sike. No solo es independiente de su familia, sino que su familia depende de usted. ¿Cómo dice, señor Locke? Es por eso que no he podido recuperar todo su dinero. Sus primos y la señora de su tío han malgastado todas las riquezas que poseían y parte de las suyas a lo largo de los años. Y ahora están en la ruina. Usted, en cambio, es inmensamente rica. ¿Perdón? Según las cifras que me había mostrado el señor Locke, tenía el dinero suficiente para vivir bien sin necesidad de buscar una plaza como institutriz al salir de Sainte-Marie, siempre y cuando administrara bien mi dinero y lograra restaurar las dos propiedades de mi padre. Por eso no entendía a qué se refería. Sí, me sentía inmensamente rica, pero me parecía extraño que el señor Locke, siendo abogado, se refiriese a mi pequeña fortuna en esos términos. Esta es la parte interesante del asunto, señorita Sike. Al morir su tía Verónica, su familia inició una larga disputa por sus bienes. Estos eran, en ese momento, el palacete de Pest y una moderada cantidad de dinero. Yo la he representado todo el tiempo que la disputa ha durado y he logrado que llegásemos a un acuerdo con su familia. He conseguido para usted el palacete y una pequeña porción del dinero. Están casi intactos, pues solo yo he tenido acceso a ellos. Algo del dinero, por supuesto, he tenido que invertirlo en el mantenimiento de la casa y encubrir mis honorarios. Dijo, enrojeciendo un poco. Sus familiares hace rato que despilfarraron lo que habían recibido del acuerdo, que no era poco, pero eso no es lo importante. Según creíamos, su tía no había dejado ningún testamento, pues a mí jamás me entregó nada. Permítame contarle que estábamos muy, pero que muy equivocados. Su tía no tuvo el tiempo de entregármelo antes de morir, pero sí redactó un testamento bastante complejo. Al parecer, lo había hecho firmar de un abogado provisional que vivía en Pest, quien murió intempestivamente de pulmonía un año antes que su tía falleciera. Parece ser que su tía Verónica jamás se enteró de esto, pues el testamento quedó perdido entre tantos documentos en lo profundo de un cajón durante varios años. Un día el hijo del buen hombre decidió abrir un bufete de abogados en el mismo lugar y, mientras realizaba la tarea de poner en orden el despacho, encontró el testamento de su tía Verónica. El joven abogado trató por todos los medios de localizarla sin éxito, hasta que se le ocurrió dejar un mensaje en el palacete con su nombre y la dirección del bufete. Como yo resido en París en la actualidad, voy a revisar su propiedad muy de vez en cuando y tardé mucho en encontrar la nota del abogado. En cuanto lo hice y pude reunirme con él, casi me voy de espaldas. He traído el testamento de su tía Verónica para leérselo. La autenticidad del documento ha sido ampliamente verificada, así que puede usted escuchar sin duda de su contenido. He de informarle, antes que lo haga, que se lo he leído a su familia antes de venir aquí. Lo siento, pero, a raíz de todas las disputas que he tenido con ellos, me han sido cada vez más antipáticos y no he podido evitar ir a Santendra a restregarles nuestro triunfo en sus narices. Su tía sabía a quién le dejaba las cosas, gracias a Dios. Permítame leerle el testamento. Me agradecerá que haya insistido en que estuviese usted sentada. Dicho esto, el señor Locke sacó un documento de su maletín, aclarándose la garganta leyó. A todos mis familiares, y en especial a mi querida Martina. En vista de mi avanzada edad, he pensado oportuno redactar un testamento en caso de que la vida me sorprenda repentinamente con un viaje hacia la vida eterna. Como ya os conozco, he decidido dejar las cosas en claro para proteger los intereses de la única persona de nuestra reducida familia que me quiere bien, la señorita Martina Siegel. He de aclarar antes que nada que este testamento es absolutamente irrevocable, y es mi última voluntad que mis instrucciones se lleven a cabo al pie de la letra. Si sus condiciones no pueden cumplirse con exactitud, todo mi dinero y propiedades han de pasar de inmediato al orfanato de la ciudad de Buda, de cuyo fundador fui muy cercana amiga y cuyos ciudadanos para con los niños he podido verificar personalmente año tras año. He recibido recientemente de manos del abogado de la familia de mi difunto esposo, una inmensa herencia, tan inmensa que jamás pensé que fuese a ver tanta riqueza escriturada a mi nombre en toda mi vida. Según me he enterado, soy la heredera del único miembro de mi familia política que seguía con vida, y este, siendo un pariente lejano, ni siquiera conoció a mi esposo. Dudo incluso que supiesen de la existencia el uno del otro. Me he encontrado, pues, siendo la poseedora de todos sus bienes materiales. Bienes que voy a darme el gusto de enumerar a continuación, con la ayuda de mi abogado, por obvios motivos. El señor Locke prosiguió con el recuento de cifras de dinero tan elevadas y tantas propiedades que yo no podría haber repetido una quinta parte de ellas. Yo escuchaba limitándome a mirarlo con la más absoluta incredulidad. Nunca supe que mi tía Verónica hubiese sido tan rica, ni jamás dio ella muestras de serlo, aunque jamás se privó de tener algo que necesitara o quisiera adquirir. Siempre había vivido con sencillez. Al terminar de enumerar las cuantiosas posesiones que mi tía había heredado, el señor Locke me miró para verificar si aún lo seguía, y continuó. Deseo que todos y cada uno de estos bienes pasen a manos de mi sobrina Martina Siquei, de inmediato, si llego yo a dejar este mundo. Como mi sobrina tiende a compadecerse de los demás, deseo que el traspaso de estos bienes a su nombre excluya la posibilidad de que pueda transferir ninguna de las propiedades, ni la más ínfima parte del dinero, a ninguna otra persona de nuestra familia mientras ella viva. Dejo también a Martina Siquei mi palacete de pez y todo mi dinero, con las mismas condiciones arriba estipuladas. Como sé que el resto de la familia haría hasta lo imposible por adueñarse de los bienes de Martina Siquei, llegando incluso hasta lo innombrable, deseo que quede también aquí establecido que, en caso de que llegase Martina a reunirse conmigo en el más allá, cualquiera que fuese el motivo, todos los bienes de la herencia que he recibido de parte de mi familia política, así como el palacete de pez y mi dinero, pasen a manos de los directivos del orfanato de la ciudad de Buda. Esta cláusula es permanente e inapelable. Solo la descendencia directa de Martina Siquei, si la tiene algún día, podrá recibir lo que ella haya heredado por medio de este testamento. De no tener descendencia, Martina Siquei podrá redactar un testamento cuando cumpla los 60 años de edad y disponer de los bienes heredados, legándoselos a quien así le plazca, siempre y cuando esto excluya a los miembros de nuestra familia. He dejado una suma aparte para cubrir los gastos de la administración de las propiedades y los honorarios de los abogados hasta que la señorita Martina Siquei cumpla los 18 años en caso de que llegue yo a pasar a mejor vida antes que esto ocurra. Sea todo esto cumplido con exactitud de acuerdo con las leyes de nuestro país. Atentamente, Verónica Siquei. Lunes 12 de diciembre de 1870. Ciudad de Pes. Y, por lo tanto, es usted, señorita Siquei, como le decía, inmensamente rica. Concluyó el señor Locke. Como era de esperarse, quedé muda. ¿Ha podido comprender las implicaciones del testamento de su tía, señorita Siquei? Preguntó. Yo asentí lentamente. Necesitaba que alguien me pellizcara, pues estaba segura de estar soñando y creía que iba a despertar en cualquier momento. ¿Podría leerme el testamento de mi tía Verónica unas 10 veces más, señor Locke, si no es mucha molestia? Le pedí. El señor Locke rió y comenzó a releerme el testamento de mi tía. En ese momento golpearon a la puerta y entró Natalie con bebidas calientes y varios pasteles salados. El señor Locke miraba la comida con apetito, pero yo no habría podido comer así me hubiesen obligado. Así que le pedí que lo hiciese sin mí, mientras yo asimilaba las noticias que acababa de darme. El señor Locke engulló sendos pasteles con voracidad y tomó su bebida a grandes tragos mientras yo me embebía en mis pensamientos. Era de verdad inmensamente rica. ¿Cómo había podido pasar esto de un día para el otro? Hace apenas un rato me preguntaba si podría disponer de lo que mis padres me habían dejado, y ahora me preguntaba cómo iba a disponer de todo lo que mi tía Verónica me había legado. Señorita Sikei, dijo el señor Locke interrumpiendo mis pensamientos. Sé que es difícil asimilar de inmediato la novedad de todo lo que he dicho. Debe estar anonadada. Sin embargo, es muy importante que le hable de algo más. Por favor, dígame que no hay más dinero ni propiedades de las que no me haya hablado. Júreme que, si las hay, se quedará con ellas y jamás me las mencionará. El señor Locke rió con tanta fuerza que se atragantó con el café que estaba sorbiendo, pero al fin pudo continuar. Me recuerda tanto a su difunto padre, que descanse en paz. No, querida niña, es su familia de lo que tengo que hablarle. Ah, bueno, ese tema sí me interesa muchísimo. Dije, como solo los conozco por lo que me contaba mi tía Verónica y una que otra visita que mi tío nos hizo en PEST, necesito que me cuente todo lo que sepa de ellos. Al parecer, mi tía Verónica los tuvo en el peor de los conceptos hasta el último de sus días, y según veo, el caso es el mismo con usted. Dígame, ¿tan malos son? Quisiera decirle que no, pero no podría mentirle ni por compasión, porque estaría dañándola a usted. Los miembros de su familia que aún viven son, como lo descubrió su tía desde que murieron sus padres, de la peor calaña. De ellos, el menos malvado es su tío, pero no se queda atrás por mucho. Es un hombre que se ha dejado manipular por su esposa e hijos, y ha tratado de robarle cuanto ha podido. No se imagina, señorita Sikey, cuánto he luchado por defender lo que le dejó su padre. Si no he renunciado a ser su abogado es por la gran estima que le tenía. Tener que entenderme con personas tan deshonestas y maliciosas ha sido el trabajo más difícil al que me he enfrentado en toda mi vida. Dijo, y metiéndose un enorme pedazo de pastel a la boca, continuó. De todos ellos, la peor es la esposa de su tío. Es una mujer pérfida que se vale de sus encantos para conseguir sus propósitos. No se la recomiendo en lo absoluto. En cuanto a sus primos, debe estar siempre en guardia. Son un par de vividores que no tienen ningún respeto consigo mismos ni nadie más. He visto los destrozos que le han ocasionado a las propiedades que su padre le dejó, y esto habría sido suficiente para deducir la clase de vida que llevan. Si no hubiese escuchado ya varias historias de parte de personas que los conocen. Se aprovechan de quien pueden y cuando pueden, especialmente de mujeres incautas, pero no exclusivamente de ellas. Les gusta la buena vida en el peor sentido de la expresión y hacen lo posible por vivirla segundo a segundo. No en vano lograron vaciar sus arcas, que eran generosas en tan poco tiempo. Pues bien, el forzoso pago de la deuda que con usted tenían los ha dejado en la ruina, pues no esperaban tener que reponerle el dinero jamás. Y eso que les falta un buen pedazo. Señor Locke, dije, ¿por qué no perdonarles la deuda y dejarles las propiedades para que las trabajen y hagan algo de dinero? No es que me inspire en simpatía después de lo que me ha contado, pero si de verdad tengo tanto dinero, me gustaría regalarles el dinero de mi padre que usted recuperó. Mi tío es hermano de mi difunto padre y, bueno, me gustaría que tuviesen con qué vivir bien. Señorita Sikey, con todo respeto, sus familiares no moverían un dedo por pagar sus deudas así les transfiriese usted toda la herencia que acaba de recibir. No son personas de bien y no conocen la honradez. En cuanto a las propiedades de sus padres, le juro que no son dignos de haberlas pisado. Si viese el estado en la que las han dejado, y si supiera con cuánto esmero su padre y madre cuidaron de ellas. Señorita Sikey, sus primos han abusado de los trabajadores de las formas más crueles que pueda usted imaginar. Tanto que la mayoría ha dejado sus pequeñas parcelas y ha huido del mismo miedo. Cuando vea personalmente lo que han hecho y escuche las historias de los paisanos, sé que llorará como yo lo hice. Por lo que más quiera, no les deje sus propiedades. Perdónenles lo que les queda de la deuda si no pudiese resistirse a hacerlo, pero no deje que gentes inocentes continúen sufriendo los maltratos de ese par de libertinos y su madre. Estaba muy sorprendida. Entendía que mi tía Verónica hubiese sido tan contundente en su decisión de no dejarles un solo centavo. ¡Esas personas eran aborrecibles! Descuide, señor Locke. Puedo tolerar fácilmente a un despilfarrador, pero no a alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad de sus empleados. Hágame un favor. Tome el dinero que recuperó de manos de mi familia y busque a los trabajadores que han sido maltratados por mis primos. Cuando los haya encontrado, pregúnteles cuánto dinero creen que podría indemnizarlos por los sufrimientos que mis primos les ocasionaron y entrégueles el doble de lo que le pidan. No importa cuánto sea. Es mi intención que todo ese dinero sea invertido exclusivamente en ello. Si ve que no piden lo suficiente como para que las arcas queden vacías, págueles el triple o el cuádruplo. ¿Haría eso por mí? Con el mayor de los gustos, señorita Sike. Es digna hija de su madre. Dijo el señor Locke con los ojos un poco aguados. En cuanto a sus honorarios, tome lo que considere conveniente y doble la cantidad. Quiero que sea usted quien continúe representándome legalmente y será mucho trabajo. Confío en usted y confío también en que sepa darse una paga generosa. No vaya a engañarme otorgándose menos de lo que se merece o de lo que cualquier otro abogado me robaría. Páguese como si me estuviera robando. Eso es lo que deseo. No tengo cómo recompensarle todos los esfuerzos por los que ha pasado a lo largo de estos años por mi causa. Pero, señorita Sike, yo... Dijo el señor Locke enrojeciendo. Usted será un hombre rico. Quiero que lo sea, señor Locke. Y por su sencillísimo vestido, puedo darme cuenta de que aún no lo es, lo que no es más que otra confirmación de su honradez. Hágase rico, señor Locke. Hágase rico como se lo merece. El señor Locke se quedó mirándome emocionado y esto me hizo sentir incómoda. No quería su agradecimiento, sino darle lo justo que se merecía por ser un hombre tan bueno. Es una mujer maravillosa a pesar de su corta edad, señorita Sike. Y es el vivo retrato de su madre tanto por dentro como por fuera, aunque tiene los ojos de su padre. Señorita Sike, no quiero quedarme corto en advertencias en lo concerniente a su familia. Sé que, ahora que saben que existe, querrán adueñarse de su enorme fortuna. Voy a rogarle que no firme un solo papel de ahora en adelante sin que yo esté presente, a excepción de sus deberes de escuela. Y no me extrañaría ver a uno de sus primos disfrazado de institutriz de Saint Marie con tal de arrancarle un pedazo de lo que posee. Sé como que me llamo Stuart Locke que no tardarán en aparecer en su vida de una u otra forma. Sea cual sea la forma en que lo hagan, guárdese de hacer absolutamente nada sin antes consultármelo. Y prepárese a que mi consejo sea siempre que no haga nada cuando de ello se trate. Cuando vea con sus propios ojos de lo que son capaces, comprenderá lo que le digo en profundidad. Mientras tanto, no se deje engañar con palabras dulces ni lagrimones. Recuerde que nadie la ha querido a usted tan mal como ellos. Dijo el señor Locke esperando una confirmación de mi parte. Le aseguro que no dispondré de nada sin antes consultarlo. Y le juro que no firmaré ningún documento de ahora en adelante sin que usted lo haya revisado al derecho y al revés para asegurarse de que no proviene de ellos. ¿Quedará usted tranquilo? Pregunté. Sí, señorita Zikei. ¡Magnífico! Dije. Ahora me gustaría saber si puedo hacer uso de mi dinero de inmediato. Primero, necesito que firme todos estos documentos que he traído para que pueda ser usted quien disponga de todo legalmente. Debe hacerse la dueña oficial de todo. Ya se los iré explicando uno por uno antes que los firme, pues es importante que se vaya familiarizando con todo el proceso que conlleva ser tan rica. Luego, yo registraré todos estos documentos en Budapest y donde quiera que estén situadas sus otras propiedades y fuentes de ingresos. En cuanto lo haya hecho, regresaré para que me diga dónde desea tener su dinero, cómo desea invertirlo y demás detalles. Mientras tanto, puedo dejarle parte del dinero de su padre que he recuperado. Ya he pagado a Saint Marie lo que se debe hasta completar el año lectivo y ha quedado una buena suma que he pensado podría usted desear utilizar mientras vuelvo en un par de meses. Tome primero de ese dinero lo necesario para que pueda viajar bien y con comodidad. El resto sí voy a recibirse lo gustosa. Hay gente a quien deseo dárselo de inmediato, dije. Será como usted diga. Dicho eso, nos dispusimos a revisar todo lo que el señor Locke había traído y en eso se nos fue gran parte del día. Comimos mientras los firmábamos y así pasaron las horas. Para cuando terminamos ya había caído la noche. La señorita Richie llevó personalmente al señor Locke a la habitación de huéspedes después que nos despedimos con un fuerte apretón de manos que sellaría una sólida amistad. El señor Locke saldría temprano en la mañana y yo debía regresar a clases, así que no lo vería hasta que no regresara con todos los trámites legales puestos en orden. Había pensado en irme de Saint Marie en cuanto supe que podía hacerlo, pero pensé en lo sola que estaría sin Carmen y Marie y decidí que esperaría hasta la graduación para marcharme de mi prisión provisional. Agradecí efusivamente a la señorita Richie por su gran amabilidad la noche anterior y en el día que acababa de transcurrir y corría a la habitación de Carmen a contárselo todo. Como Amalia dormía en la cama de al lado, me la llevé casi arrastrándola hasta mi habitación. Pero, Martina, ¿qué te traes? ¡Cada día te ocurre una cosa más loca que la otra! ¿Quién ha venido hoy? ¿Qué te han sacado de clase? Preguntó cuando ya llegábamos a mi puerta. Carmen, siéntate. Tengo una noticia muy importante que darte. Le dije cuando ya estuvimos adentro y hubo encendido la vela. Apúrate, Martina, que me matas del suspenso. No he podido estudiar en toda la tarde preguntándome qué estabas haciendo y con quién. Señorita Miranda, dije, somos impresionante, indecible, increíble, colosal, grandiosa e inmensamente ricas. Como Carmen no reaccionaba, lo repetí. ¡Somos desmedidamente ricas! Tan ricas que nunca hemos conocido a nadie más rico. Tan ricas que podríamos comprar vele. Tan ricas que podríamos regalar el 90% de lo que tenemos y aún seguiríamos siendo fenomenalmente ricas. Como mi amiga seguía sin hablar y solo atinó a levantar una ceja, comencé desde el principio. Esta mañana ha venido a verme el abogado de mi padre. Y no me detuve hasta que no la hubo empapado de todos los detalles de la entrevista con el señor Locke, y en especial lo que había averiguado de mi familia. ¡Somos ricas! Gritaba Carmen mientras saltábamos sobre la cama tomadas de las manos. ¡Inconmesurablemente ricas! Tan ricas que podremos recorrer el mundo mil veces. Tan ricas que podríamos comprar el alma de Regina Bailey. ¡Somos ricas! Gritamos al unísono para caer sobre la cama riendo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Carmen? ¿Que podemos hacer lo que queramos aún más de lo que siempre lo hemos hecho? ¡Exactamente! Significa que tenemos libertad total. Podemos ir a donde queramos cuando así lo queramos sin tener que pedir permiso a nadie, y sin que nadie lo sepa. Si Dios lo quiere, para siempre, y con la más absoluta comodidad. ¡No puedo esperar a ver la cara de Regina cuando lo sepa! Dijo Carmen. ¡No! No quiero que nadie en Saint Marie lo sepa. Solo tú. ¿Por qué? ¿Hay algo más bello que ver a Regina Bailey palidecer de envidia? Preguntó con cara de inocencia. Sí, no tener que soportarla a ella o a ninguna otra alumna de Saint Marie convirtiéndose de la noche a la mañana en mi amiga. No tener que ver a nadie fingir afecto o camaradería, y no ser la persona más reconocida a donde quiera que vaya cuando podamos largarnos de aquí. Quiero que seamos ricas de incógnito, sin que nadie nos haga atenciones especiales, sin que ningún hombre nos diga lo guapas que estamos a menos que lo piense de verdad. Para que podamos ayudar a quien lo necesita, para que los pobres no nos teman ni nos rindan pleitesía, para que nadie nos sirva, para no tener que ver el lado más oscuro de la gente, para saber en quién podemos confiar. Tienes razón, es demasiado dinero. Cielos, Martina, qué rica eres. ¡Qué alegría! Qué ricas somos, Carmen, Marie, tú y yo. Tendré que rogarle por lo más sagrado que no le diga una sola palabra a su Juanito. No quiero que nadie se entere de esto, dije. Descuida. Así llegar a oídos de alguien, tú siempre puedes negarlo. No tienes nada de qué preocuparte. En un mundo donde todos tratan de aparentar tener más de lo que tienen, nadie dudaría de quién niega su riqueza. Dijo Carmen, sabias son tus palabras, amiga mía. Muy pronto podremos irnos de aquí y viviremos todas las aventuras con que siempre hemos soñado. Iremos al Tyrol a oír el Jodier. Iremos a India, a América. Iremos a todas partes. Veremos más cosas que Ulises en la odisea. ¿Cuándo has dicho que podemos irnos de aquí? Y así, entre risas, nos quedamos hablando horas y fantaseando con ver un mundo que habría permanecido oculto, sin permisos paternales o de un esposo que dispusiera de nuestros actos. Cuando Carmen regresó a su habitación, abrí mi cofre. Tenía allí tantos recuerdos de mi vida junto a mi tía Verónica en el palacete de Pest. Me arrodillé y pedí a los cielos que nunca permitiesen que el dinero me apartase de la bondad y que me guiaran para hacer un correcto uso de él, para mi alegría y la de toda la gente buena que me encontrase en mi vida. Saqué del baúl el libro favorito de mi tía Verónica y me tumbé a leerlo en la cama. Estaba cansada, pero demasiado exaltada para dormir. En ese momento me había olvidado por completo de la existencia de Susana Stroessner, y ese fue el pecado que cometí a causa del dinero. Nunca debí permitir que la noticia de ser tan rica empañase mi vigilia y la de mis amigas. A partir de ese día, hice muchas cosas que había deseado llevar a cabo hacia mucho tiempo. Dí a Marí dinero en abundancia para que ella y Juanito pudiesen ir adquiriendo los materiales necesarios para la construcción de una hermosa cabaña, y para que ella pudiese mandarse a hacer el vestido más bonito de Belle para el día de su boda. También pedí permiso a la señorita Richie para ir a ver al padre Anastasio un fin de semana, y, como estaba tan de buenas conmigo, me lo concedió. Aquella vez fuimos Carmen y yo en coche en vez de ir en dos caballos robados, y le dejé lo que me quedaba del dinero al padre Anastasio para su iglesia. A él también le conté toda la historia de la sorpresiva herencia, y le pedí que rezara por mí para que pudiese hacer buen uso de ella. Hablamos brevemente de Susana Stroessner, y el padre Anastasio nos pidió que nos mantuviésemos muy alerta para comunicarle cualquier noticia que tuviésemos acerca de cuándo vendrían a llevarse el cuerpo de Susana. Es muy importante que le preguntéis periódicamente a la señorita Richie si ha recibido alguna correspondencia de parte de los padres de la señorita Stroessner, es decir, de los ayudantes del vampir en cuestión. Es un gran golpe de suerte a nuestro favor que hayas podido congraciarte con la señorita Richie Martina. Ya sabía yo que no me defraudarías, hija. ¡Tienes la cabezota bien puesta sobre los hombros! No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjenos sus comentarios. ¡Los queremos!